En mi mochila blanca está la... ¡Ahí va! ¡Muy bien, ya hablamos! ¡Es que aca de un punto, uno por allá! ¡Aca de un punto que hagas en punto! ¡Abajo acá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vename, vename, vename! ¡Bien! ¡Comienza, si quieres! ¡Eh! Matías, a la hora de un empate. ¡Ey, Franco! ¡No puedo patear con el borde interno, hijo! ¡Ahí! ¡Soltea! ¡Cerca, está bien! ¡Arquero! ¡Seguro, Diego! ¡Matías, habla! ¡Dale, México! ¡Dale, Franco! ¡Dale, Chico! ¡Dale, Chico! ¡Dale, Chico! ¡Bien! ¡Listo! ¡Ándalo, pelotas, Arón! ¡Sigue! ¡Listo! ¡Sigue bien! ¡Groche! ¡Groche! ¡Bien! ¡Anda, Diego! ¡Bien! 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 ¡Aplicado! 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 ¡Aquí! ¡Corón! ¡Escúchame! ¡Y te pones que entras! ¡No te acerques! ¡Escúchame! ¡Corón! ¡Tenemos que participar de la ropa! ¡Esta zona tiene que sacar el centro de esta zona! ¡Vamos! ¡Tal! ¡Corón! ¡Farín!! ¡Talquino Diego! ¡Maldita! ¡Farín! ¡Está que esté! ¡Maldita! 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 ¡Que no caiga! ¡Uno solo! ¡Regresa Diego! ¡Regresa! ¡Ni es tu zona! ¡Pasale bien el balón! ¡Acuérdate! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Regresa Diego! ¡Regresa Diego! ¡Regresa Diego! ¡Regresa Diego! ¡Regresa Diego! ¡Regresa! ¡Regresa Diego! ¡Bruno necesita impedir para el succeeded! ¡Regresa dijo que... Eso es. Un pase y está. Eso es. Decido bien. Corta. Tranquilo. Eso es. Acran. Tienes que pasar el último balón. Acuérdate. Arriba. 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 Ábrese. Arriba. 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 Tranquilo, decid bien Matías, quédate Matías, con el 9 Matías, con el 9 Matías, con el 9 Matías, regresa Matías, con el 9 Matías, con el 9 Matías, con el 9 Matías, con el 9 Diego... 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 ¡Potea, potea! ¡Ey, recócete! ¡Aquí va! ¡Fuega! 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 ¡Fue ¡Agronando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicita, si tú lo puedes! ¡Ale, dale! ¡Descarga también! ¡Felicita, llega! ¡Felicita! ¡Felicita! ¡Vamos! 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 ¡Rápido Quero! ¡Rápido! ¡Vale! ¡Avancha! ¡Avancha! ¡Muéplense! ¡Eso es Diego! ¡Eso es! Perfecto. ¡Eh! ¡Eh! ¡Para Diego, rompe un poco! ¡Ranco! ¡Duelque viene! ¡Duelque viene! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡14! ¡Carga, eh! ¡Le coge un poco, Adrian! ¡Akran! ¡Akran, recógete un poco! ¡Pasa más, Aron! ¡Escúchame! No puede estar los dos así ¡Quién es que el culo del otro pasa! ¡Aron! ¡Pasa más! ¡Akran, pásate un poco! Seguro, seguro, seguro. Allá. Allá. Ahora sí, ¡váritas! ¡Váritas! ¡Bárala! ¡Matíos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Ya lo vamos! ¡Acá es! ¡Jasiel por derecha! ¡No! ¡Jasiel por izquierda! ¡No! ¡Jasiel por izquierda! ¡Equiel! ¡Equiel! ¡Equiel por derecha! ¡No, con centro! ¡Equiel por derecha! ¡Equiel por derecha! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo! ¡Mira! ¡No aparece por acá! ¡Solo! ¡Jasiel! ¡Májate! ¡Franco! ¡Solo! ¡Bien! ¡Controle y pase! ¡Controle y pase! ¡Vamos! ¡Vamos acá! ¡No se entiende! ¡Vamos acá! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No, profe! ¡Está comiendo la tribuna esa! ¡No, profe! ¡No, profe! Si vas a cobrar cobras, pero te demue a dos que seguro ¡Pero no te me ganó! Si vas a cobrar, lo que sea cobras ¡No te me ganó! ¡A ver, profe! ¡No te me ganó! ¡A ti, la cierta! ¡No, palera! ¡A ti, la cierta! ¡Cierto! ¡No te me ganó! ¡Más querido! ¡No, palera! ¡Nos pasamos! ¡Cistien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién? Por derecha, ahora por derecha, tú solo. Diego, que va de volante central, solo. ¡Sal, sal! Diego, tú en el centro solo, ¿estás por derecha? Ahí. Estación por izquierda. ¡Argo! ¡Ven, por solo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Anda, cerca! ¡Vamos, loco, loco, loco! ¡Ven, por suerte pase, el control pase! ¡Esta pasa con el palacio, pasa! ¡Buen saque, ese buen saque! ¡Baja! ¡Salvá a ser que no lo te dieron! ¡No lo te dieron! ¡Baja! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Buenas enemigos. ¡Buena! ¡Buena! ¡Buenas! ¡Mira! ¡Eh! ¡Profe! ¡Árbitro! ¡Esta valida está buena! ¡Saca! 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 ¡Saca Diego! ¡Con confianza! ¡Con confianza! ¡Ey! ¡Como vamos atrás! ¡Kil de Tomás! ¡A uno! ¡Mira! 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 ¡Tengo que dormir en Franco! ¡Profe! ¡Sí! ¡No te vayas! ¡Dijiste esquina! ¡Dijiste esquina! ¡Dijiste esquina! ¡Está nerviosa que lo hicimos en juego! ¡Buena! ¡Buena! ¡Santri! ¡Tanquilo! ¡Yo le mando chico! ¡Buena! ¡Tranquilo Franco! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ey! ¡Va! ¡Métete en el centro! ¡Béjate fuera Diego! ¡Profe! 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 ¡Deja Matíra! ¡A ver! ¡Madida inside! ¡A ver! ¡esti! Eti, Eti, métete al partido, métete, métete, participa en el juego. Tienes que ser influyente. Ahora, peleala, pero anda peleala, ¿a dónde vas a correr? No pausa, no pausa, no pausa. Pero espera, espera, muéstrate, muéstrate. Saca Santi, Diego, muéstrate, Diego, muéstrate. Anda, Matías, anda, Matías, solo. Rafa, muérete bien, Rafa, muérete, muérete. Arquero, 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 Arquero. Bueno, Matías, tiene que hacerse lo corrido en Barcán también. Tiene que hacerse lo corrido en Barcán. Cerrado, Matías. Solo, con todo y para adelante, pasó. A todos. Vamos. ¡No se va, no se va, no se va. Anda, Matías. Bien, Efe. Buena. Diego, Diego, primero, siempre para adelante, solo para adelante. Anda, anda, anda. Vamos. A todos, a todos. Vamos, vamos. A adelante, adelante. Acá me enlaces. A todos, a todos. Diego, primero, siempre para adelante, solo para adelante, uno para atrás. Dale, Arquero. Cerca, Arquero, cerca. Diego, acá tiene el balón, tiene que salir un poco. A todos. Sí. Anda, cerca, cerca, cerca. Anda, anda, anda. Anda, anda, Mattías, anda, Mattías. Perfecto. Perfetto. Solo Mattia, solo. Sigue. Ya está, ya está. Rafa. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Con el de afuera. Franco, Franco. Ahí, Franco. Ahí, Matías. Matías, Matías. ¡Alta Diego! ¡Etiens! ¡Etiens! ¡Etiens por dentro! ¡Vas a marcar en el centro! ¡Diego con él! ¡Va! ¡Largo! ¡Abraca! ¡Cercá! ¡Vas a marcar en el centro! ¡Vas a marcar en el centro! ¡Dale! ¡Abrame! ¡Sal! ¡Sal! ¡Vale! ¡Abracidad! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Anda! ¡Sin falta! ¡Anda! ¡Sin falta! ¡Abracidad! ¡Abracidad! ¡Ey! 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 ¡Ponte los centros! ¡Ey! ¡Anda! ¡Anda! ¡Sal! ¡Eso es! ¡Vamos Rafa! 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 ¡Anda! ¡Anda! ¡Vamos Rafa! Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ya está, ya está. Fuera ahí, fuera ahí. Fuera ahí. Allá, por tu zona. Por tu zona. Por tu zona. Por tu zona. Anda. Eh, usted, vas a aportar. El Echenko, él vas a jugar. Dale, Matías. Ficiona. Fuera, fuera Franco. Fuera Franco. eh, cierra, cierra, cierra cierra Matías Matías cerrado Matías hacia el centro cerca cierra Matías dale, dale Matías Matías cuando el alquero va a sacar largo cierra, ponte la carretera Márcalo. ¡Boten la barrera! ¡Sí, ahí es el corazón! ¡Hey! ¡Salta ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, mártalo! ¡Hey, hey! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Santiago! ¡Santiago atrás! ¡No! 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 ¡Estoy bien! ¡Santiago! ¡No! ¡Parpada! ¡El Maty! ¡El Maty! ¡El Maty! ¡Enes del niño! ¡Santa! ¡Munge mi niño! ¡Eh, Maty! ¡Anda por grande! ¡Estoy bien, Dímida! ¡Santiago atrás! ¡Gracias! Rafa, tú si vas a pasar normal, tú pasas normal en el ataque. ¡Cambia, ¿no? ¡Rápido! ¡Vaya al seguro! ¡Va a continuar! ¡Ey, ey, ey! ¡Despierta! ¡Ey! ¡Rafa, despierta, Rafa! ¡Aca! ¡Arma! ¡Rafa! ¡Arma! ¡Y que ves! ¡Y que ves! ¡Y que ves! ¡Ahí, ahí! ¡Abre los brazos! ¡Eh! ¡Aca! ¡Eso es ahí! ¡Eh! ¡Fres! ¡Así! ¡Así! ¡Fuerte! ¡Eh! ¡Trope! ¡Trope! ¡Eh! ¡¿Vas a poner los guantes o no? ¡Vamos! 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 ¡Y que van a poner los guantes! ¡Los guantes! ¿Tengo que poner? ¡Los guantes! ¡Claro! ¡Anda! ¡Anda lucha! ¡Pelegana! ¡Pelegana! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a buscar! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Corta! ¡Mira! ¡Anda! ¡Anda Matías! ¡Cerca! ¡Tien! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Sigue Rafa! ¡Sigue! ¡Anda! ¡Ánima! ¡Dino! ¡Mójale la cabeza! ¡Mójale la cabeza! ¡Mójale la cabeza! ¡Para que se refleja! ¡Vale! ¡A delante Matías! ¡Eso es! ¡Para tú! ¡Viene! ¡Sigue! ¡Siga! ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Cerca, Fatiado! ¡Siga acá! ¡Toca! 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 ¡Andote! Rafa, Rafa, no te pegues a la banda. No te pegues a hacer, toque por la banda. Por el centro para marcar. ¡Solo! ¡Cantillo! ¿Es quién? ¡Ves, es mostrante! Si tenemos la pelota, ellos van a correr. Nosotros tenemos que tener el balón. ¡Solo! 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 ¡El tiempo! ¡Por qué te apuras, Solo! ¡Solo! 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 ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego, por derecha! ¡Diego, te mandé por derecha! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego, por derecha! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego, por derecha! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego, por derecha! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego, por derecha! ¡Vamos, Diego! 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 ¡Vamos! ¡Ven, Diego! ¡Ven! ¡Diego, Diego! ¡V Mike! ¡Viva! ¡Vate, PD! ¡VSomething out! ¡Eh! 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 ¡Atrán! ¡Vamos Atran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Trupe! ¡Trupe! ¡Eh! ¡Eh! ¡Buenoso! ¡Branco buena! Diego, Diego, cinco, cinco. Eh, eh, ¿el quién? Deja ahí, saca Franco. Diego, 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 cerca el centro. Ya está, eh, ya está, ya está, ya está, ya está. No está luego Diego. Cierra. Dale Diego, dale Diego, dale Diego. Ya está, párate. Rafa, cierra, cierra, cierra. Vamos, 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 vamos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Rafa ya! ¡Rafa ya! ¡Rafa ya! ¡Anda! 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 ¡Equién! ¡Certa! ¡Certa! ¡Que no salga! ¡Para ser nuestro! ¡Bueno! ¡Bueno, Franco! ¡Espérate! ¡Muéstate! ¡Muéstate! ¡Cierra! ¡Muéstate, Diego! ¡Cierra! ¡Cierra, Diego! ¡Cierra! ¡Solo! ¡Fuego! 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 ¡Cierra! ¡Fuego! 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 ¡Y salen! ¡Se aprende que hierve! ¡Cara te llegas! ¡Cara te llegas! ¡Cante! ¡Cante! ¡Fuego! ¡Cubre! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Eso es! ¡Deja la pelota!